Y con todas las mejores frecuencias cósmicas, ahora voy a conectarme con el horóscopo semanal del signo de Virgo, signo minucioso y perfeccionista del Zodíaco. Tu señal cósmica dentro del tarot de 8 me sale el arcano de ir momento a momento, en este instante tu tienes que estar aquí y ahora, el pasado ya pasó y el futuro no ha llegado en tu vida, aquí y ahora en este momento presente en donde realmente construyes tu futuro, entonces ¿por qué el miedo si estás vivo? A partir de hoy se te está dando la posibilidad de abrir tus ojos y desde allí cualquier milagro puede suceder, por eso yo te invito para que en este comienzo de mes te conectes con el color blanco, color que te da tranquilidad, te da paz, te da armonía y te da sobre todo mucho poder. Los tres números de la suerte, anótalos, el 03, el número 33 y el número 339, tres números que consagrarán la suerte y la buena energía alrededor de ti. En esas señales cósmicas para ti, en este grandioso tarot ancestral, me está hablando que definitivamente tienes que tener mucho cuidado con personas, con seres que le estás confiando cosas que son completamente tuyas. En estas cartas hay un hombre, escúchame bien, un hombre moreno, un hombre que va a ser clave sobre todo en este comienzo de mes, un hombre que te va a abrir los caminos y donde tienes que confiar porque vas a tener allí esa conciliación, vas a tener allí la apertura o sobre todo resolver aquel problema que desde meses atrás vienes arrastrando. En estas cartas del tarot también estoy observando que en tu parte económica hay como una compra o vas a tener la posibilidad de tomar mayor conciencia sobre tus recursos, sobre ciertas cosas que dentro de tu economía en este año 2016 te han movido la estructura. Yo te recomiendo que seas muy prudente, que seas consciente de cada centavo, de cada dólar, de cada peso, de cada, no importa la moneda en el país que me estén observando, ustedes tienen que tomar conciencia financiera dentro de lo que es su parte económica y financiera. En estas cartas del tarot veo que a raíz y sobre todo aquellos que están solteros tienen que cerrar desde su parte emotiva, dentro de su parte sentimental, tienen que hacerle una honra a aquella pareja que se fue o que tuvieron como cierta discusión y que no cerraste bien este ciclo. Los que están casados deben hacer cosas diferentes porque están cayendo en una monotonía que ni ustedes mismos se soportan y en la salud están muy sensibles. Recuerda que la luna ahora que está en fase nueva, esto te está ahí como moviendo ciertas emociones, sentimientos y para ti signo de Virgo que eres un signo de servicio, debes ser más dador y recibirás cosas maravillosas. Recuerda suscribirte, dale me gusta y espero tu comentario para consagrar esta grandiosa energía de luz y estar a cada minuto en esta grandiosa fuerza del universo.